Agentes de la Policía Nacional detuvieron y golpearon al sacerdote de la parroquia San Miguel de Masaya, Edwin Román, cuando éste se conducía anoche cerca del empalme del barrio Monimbó. La policía orteguista alega que el religioso circulaba en estado de ebriedad, mientras que el sacerdote desmiente la versión oficial y asegura que se trata de un montaje. Román relata que los agentes lo detuvieron para requisar su vehículo, pero no le hicieron prueba del alcoholímetro, no lo multaron y tampoco le solicitaron sus documentos de tránsito. Cuando intentó tomar fotografías para documentar la requisa, un agente se volcó contra él con un manotazo para intentar arrebatarle el teléfono. La arquidiócesis de Managua emitió un comunicado en el que manifiesta que la agresión contra el párroco de la iglesia San Miguel evidencia la falta de un ambiente de paz en el país. El jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llegó este miércoles por la noche a Nicaragua, presuntamente para reanudar las conversaciones sobre reformas electorales, que fueron suspendidas en septiembre del año pasado por el gobierno. Gonzalo Conque se rehusó a brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre la agenda de su visita. El funcionario de la OEA abandonó el país un día después, mientras que su paso por Nicaragua no ha sido oficializado por la OEA. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, envió hoy una carta al comandante Ortega para hacerle ver que incumplió el acuerdo de garantizar la integridad física de las presas políticas que fueron visitadas por la misión de eurodiputados hace tres semanas. La misiva demanda a Ortega la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y que permita el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos a Nicaragua. Tajani también advirtió que pedirán a la Unión Europea que actúe en consonancia con la gravedad de la situación del país si el régimen no da muestras concretas de cumplir con las peticiones de la carta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestó hoy su preocupación por la crisis política de Nicaragua durante la segunda sesión de audiencias públicas realizada en Bolivia. La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, hizo una reseña de lo que ocurre en el país como el cierre de los espacios de incidencia de todos los actores sociales y defensores de derechos humanos, la falta de independencia del poder judicial y la falta del debido proceso a los presos políticos. En la misma audiencia tomó la palabra el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanzas, quien cuestionó la hazaña de la dictadura orteguista contra los periodistas encarcelados Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal continúa delicado de salud en el Hospital Vivian Pelas de Managua desde el 4 de febrero. Según su asistente Luz Marina Acosta, el poeta de 94 años sufre una infección renal y ha padecido cinco recaídas de salud entre 2018 y lo que va del 2019. Ernesto Cardenal es uno de los poetas más importantes de Hispanoamérica, conocido como un revolucionario de la poesía y galardonado con los premios más prestigiosos en lengua española.